Imágenes de Fútbol 5 en la siguiente presentación. Se abre a partir de las 10 de la mañana, hasta inclusive las 12 de la noche, hasta las 1 de la mañana suelen jugar acá, así que tienen todo el día para alquilar la cancha. Y bueno, los esperamos acá. El predio cuenta con la cobertura médica de M. También cuenta con dos vestuarios, unos hermosos baños donde se pueden duchar, la cantina que pueden comprar gaseosa, lo que ustedes quieran. Y también cuenta con silletas para sentarse cómodo con la familia, tribunas. Y otra cosa, también los chicos, volviendo a la escuela de fútbol, también juegan los fines de semana campeonato. Así que los esperamos acá. La dirección es Belgrano 21-24, entre Roca y Brasil, enfrente al piso, el teléfono del galpón, característica acá, 3794-818145. A ponerse la camiseta entonces. A ponerse la camiseta, sí. Y bueno, los chicos que quieren incluirse ahora, encontramos un gran apoyo, un gran trabajo. En la semana hacemos un día, fundamentación técnica, fundamentación básica, que cuenta con que los chicos aprendan las capacidades o habilidades motoras básicas primero, para que ellos empiecen a manejar su cuerpo, a emplear el elemento, con cosas básicas como conducir la pelota, fijarse las partes para parar la pelota. También después seguimos con la categoría más grande, que son las capacidades condicionantes, que un chico ya empieza a hacer fuerza, flexibilidad. Son muchas cosas que acá aplicamos los tres profesores, que somos tres profesionales. Estamos preparados exclusivamente para esto.